La mal llamada solidaridad social que significaría la eliminación de vidas que constituyen una dura carga para los familiares y la sociedad, entre otros. A mí si alguna vez me quedo en coma, a mí me desenchufas, ¿eh, mamá? A mí no me dejes enchufar los aparatos y a cambios y no sé qué. Madre mía, no quiero vivir así, de broma. Mamá, ¿qué haces? Mamá, por favor, que no tiene batería. Hoy hay vaca cruda, bonito. Mamá, por favor, el agua caliente. Y vete encendiendo un fuego. ¡Hala, desenchufado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!